Este vídeo trata sobre lo que eres y lo que soy. Trata sobre lo que somos. Y como se suele decir, los gamers hemos decidido tener mil vidas. Hemos visitado lugares increíbles. Hemos viajado a prácticamente todos los rincones de la galaxia. Y si algo es seguro, es que nunca estamos solos para vivir nuestras mil aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!